¿Qué tal amigos? Buenas noches. Tenemos hoy en Decerca un invitado realmente especial, el Dr. Walter Guevara Arce. Quizás consideren ustedes que no sea necesaria una presentación exhaustiva de una personalidad cuya connotación en la política boliviana de las últimas décadas es fundamental. Pero un breve recuento de esa trayectoria nos va a poner en contexto para poder empezar la conversación. El Dr. Guevara nació en Cochabamba en 1912. Es fundador del MNR junto a otros prominentes líderes políticos de vigencia todavía hoy. Autor de la tesis o de la llamada tesis de Ayopaya, que es de alguna manera estructural sobre la que se fundamentan los principios del nacionalismo revolucionario sustentado por el MNR. Fue ministro de Relaciones Exteriores del primer año de la Revolución, cuando era presidente del Dr. Paz Estensoro, en 1952 y 56. Ministro de Gobierno, hoy llamaríamos del interior del Dr. Hernán Cidesoazo, entre 1956 y 60. Es el protagonista de la primera ruptura del MNR al fundar el PRA, el Partido Revolucionario Auténtico, opuesto a la tendencia reelectoral del Dr. Paz Estensoro, y candidato a la presidencia precisamente en 1960, año en que ganó la elección Paz Estensoro. En 1964 contribuye al derrocamiento de Paz Estensoro, y en 1966 en el gobierno democrático de René Barrientos es canciller de la República. En realidad fue canciller durante algunos meses, durante 1967. A partir de 1968 y hasta 1972 fue embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. En 1978, candidato vicepresidencial junto a Paz Estensoro, presidente constitucional interino de la República en 1979, tras ese célebre empantanamiento que lo ungió como presidente por ser presidente del Senado, derrocado en noviembre de 1979 por el coronel Natush, volvió a candidatear a la presidencia en 1980, y actualmente es embajador de Bolivia en Venezuela. En el tiempo, entre 1961 y 1983, el doctor Guevara ha estado en el exilio por más de 14 años. Doctor, permítame iniciar esta conversación colocándonos en 1952, no tanto como origen, sino como consecuencia de un proceso político que transforma la realidad de este país, y cuyas consecuencias, las del 52, vivimos todavía. La historia se puede interpretar de varias maneras. Me gustaría que usted nos hablara de ese proceso a partir de sus protagonistas inmediatos. Es decir, usted como parte de ese número de cuatro, un número mágico quizás para la política boliviana contemporánea, integrado por el doctor Paz, el doctor Siles, Juan Lechim y usted, ¿cómo enfoca ese primer momento de eclosión de 1952 y las medidas subsiguientes? Bueno, el abril de 1952, creo que tiene una característica básica. No sólo, no tanto que la revolución ofreció más de lo que podía cumplir, sino que el país esperó de esa revolución más de lo que era razonable esperar, dadas las características geográficas, económicas, demográficas, en fin, del país. Así que, si vamos a hablar después de frustración, en un cierto sentido equitativo habría que decir, esa frustración venía en el seno mismo de ese proceso que comenzaba en abril del 50. Por eso, por entusiasmo, la promesa implícita o la promesa expresa, eran mayores que lo que se podía dar, como una generalización. Ahora, en el 52 hubo lo que podríamos llamar, después de 50 años de, no sé necesariamente de opresión, pero en fin, de un periodo en el cual los liberales en su momento representaron el movimiento progresista en Bolivia, después de Salamanca, de los grandes líderes de la oligarquía, el 52 vino a representar el cambio, la esperanza. La magnitud de esa esperanza fue una cosa muy seria. Cuando se envió, después del triunfo de la revolución del 52, en que Siles jugó un papel preponderante, Siles estaba aquí en La Paz y yo estaba en Cuchabamba, Siles, como todos sabemos, no entraremos en el detalle, es un detalle que se ha repetido muchas veces, jugó en el desarrollo de los acontecimientos del 9 de abril, un papel muy considerable, junto con Barra Nechea, junto con otra gente. Paz no estaba aquí, Paz estaba en Buenos Aires. Cuando se mandó a traer a Paz, y en ese avión voló barrientos, como se concatenan los personajes en el proceso histórico, y cuando llegó a La Paz, el recibimiento de la gente a Paz fue extraordinario y de una espontaneidad muy grande. Esta palabra espontaneidad, bien vale la pena de señalar aquí al comienzo, porque andando el tiempo, las manifestaciones del MNR, aquellas que organizó el doctor Paz, y que fueron organizadas sucesivamente, conforme transcurrió el tiempo, fueron más bien procesos cuidadosamente organizados, carecían de esa espontaneidad original, en que no hubo necesidad de organizar nada, en que la gente salió a la calle, porque veía el porvenir, porque tenía una esperanza. ¿Usted habla un poco de fabricar una figura política en función de un proceso revolucionario? Eso habría que decirlo, habría que señalar eso, un poco como un fenómeno anterior al 52. Si no es que a partir del 52, diríamos, esa figura política ya estaba fabricada. Pero si queremos entender qué quiere decir eso, entonces tenemos que recceder un poco a los años inmediatamente posteriores a la guerra del Chaco, a los años de la lucha del MNR en el parlamento, en la calle, a los años en que el MNR se encuentra con el movimiento sindical, a los años en que ocurren dentro del MNR, que era un partido insignificante y desconocido sobre todas las cosas, ocurren una cantidad de fenómenos anecdóticos de gran significación, como una reunión del partido en que, por ejemplo, hombres hechos y derechos lloran, pero lloran a lágrima viva, ¿no? Eso muestra la tensión de esas reuniones, en que se formula una especie de teoría sobre qué hacer para conseguir, para imponer la revolución. Y esa teoría es simple. Este es un país sin mayor cultura política. Este es un país donde no se puede conseguir la adhesión de la gente con programas o con ideas. Este es un país donde hay que conseguir la adhesión de la gente con un caudillo. La gente va a seguir, ha seguido siempre a un caudillo. En consecuencia, para hacer la revolución nacional, primero que nada hay que fabricar un caudillo. Ese fue un proceso interno en el MNR que tuvo algunas características que voy a señalar enseguida. Inicialmente, el que quería ser, digamos, jefe del partido era Montenegro. Hubo por largo tiempo fricción interna, pero fricción interna que no sé, que no era un fenómeno político conocido, hasta que finalmente Paz Extensoro se impuso. Y yo, por ejemplo, fui uno de los muchos que apoyó a Paz Extensoro. Decidida esa jefatura del partido, y por consiguiente, quién debiera ser el caudillo, el que fuera la imagen alrededor de la cual se reuniera la gente, hubo un trabajo colectivo extraordinario. Primero que nada, habría que mencionar La Calle. El periódico La Calle que estaba escrito por unos periodistas extraordinarios, Cuadros Quiroga, este, digamos, el propio Montenegro, digamos, Augusto Céspedes, Armando Arce, un periódico verdaderamente extraordinario que todos los días atacaba a la oligarquía, todos los días sacaba algo de la actuación de Paz en el Parlamento, o en cualquier parte. Estaba creando una imagen pública de Paz Extensoro. El equipo que trabajaba dentro del Parlamento y fuera para, digamos, presentar las tesis del partido en el Parlamento, los propios discursos de Paz Extensoro era un equipo. Era parte de esa necesidad de que hubiera una figura capaz de atraer a la gente. Entonces, en 52, esa figura llega al poder. ya es una figura nacional, ya es un caudillo nacional, incluso de ahí en adelante, tras la revolución, se vuelve un caudillo continental, de nombradía y de prestigio continental. Y al principio, en los gobiernos de Leménere, en el primer gobierno de Leménere, del 52 al 56, se mantiene esa característica interna esencial de Leménere. Era una democracia real. Ahí la jefatura del partido, como todos sabíamos que era un producto de un equipo, no tenía un valor, digamos, de jefatura en el sentido de obediencia de los unos y de mando del otro. Y en el gobierno mismo, en los primeros gobiernos, en ese primer gobierno de Leménere, donde estaba prácticamente todo ese equipo, con hombres que habían venido, digamos, del terreno de la oligarquía, como Gutiérrez Granier, un hombre muy talentoso, muy preparado, con luchadores de la calle, con hombres que habían sufrido en el proceso de la revolución los vejámenes de la oligarquía, como Barrenechea, con dirigentes obreros, que se había producido el matrimonio del movimiento obrero y del movimiento político. Esto es, en este caso concreto, hablando de personas, Lechín había venido a Leménere, había un movimiento obrero que Lechín personificaba. Toda esa gente estaba dentro del gabinete. Toda esa gente era parte del equipo de la revolución. Y ese equipo era un equipo de hombres iguales entre sí. Pero de pronto, quizás esto no sea una rigurosa interpretación histórica, pero el papel de esos protagonistas, un poco para poner el modelo político, el modelo mexicano de la alternabilidad, queda roto. ¿Se puede decir que en gran medida ambiciones personales o una serie de problemas puramente individuales modificaron el curso de la revolución al insistir el doctor Paz en mantenerse como líder indiscutido, digamos, de la manera de la manera de la manera de la manera de la revolución. Ahí hay dos cosas que son complementarias. De un lado, una, diríamos, insuficiencia teórica para comprender el proceso de la revolución y el papel de uno en ese proceso. Cuando uno tiene una orientación teórica, esa es una posibilidad muy grande. yo diría, el doctor Paz, como en general los otros líderes de la revolución, tenían aciertos y errores teóricos, pero en el planteamiento de la perspectiva general, yo diría, no tenían gran interés en la interpretación teórica. Esa es una cosa. Y la otra cosa es, bueno, la actuación personal, personalista. Ya he dicho que Paz llegó como una figura nacional extraordinaria, pero era un equipo. El Paz extensoro que había llegado al gobierno era un equipo, no era un hombre. El Paz extensoro que estaba siendo aplaudido en América era un equipo. Pero el momento en que Paz comenzó a pensar que no era un equipo, sino que era él, el hombre de la revolución, que esa figura no era un producto colectivo, sino que él era, en todo su valor individual, comenzó a destruir al equipo. Y al destruir al equipo, inconscientemente fue destruyéndose a sí mismo. Hasta que en un gobierno posterior de Paz extensoro se llegó a decir que sus ministros fueron escogidos con cuidado para evitar que ninguno de ellos sea físicamente más alto que él. Ese fue el extremo, digamos, ¿no? Entonces, la desorientación o la insuficiencia teórica más esa actitud personal es uno de los factores que ha frustrado la revolución. A propósito de frustrar la revolución y a propósito de los hombres, suele decirse, y me gustaría su opinión al respecto, que en el marco del abanico grande que es el MNR había una izquierda y había una derecha. Si vamos a un lado lechín y si vamos al otro lado el doctor Guevara, al lado del lechín Paz extensoro como una especie de balanza entre la izquierda y la derecha del partido y el doctor Siles en un primer periodo político, 1956-60, en el que usted participó en el gabinete, también como la derecha del MNR. Y se habla que coincidencia o más bien que curiosidad que esos papeles se hayan invertido en la década de los 70 y 80 el doctor Siles en la izquierda y el doctor Paz en la derecha. ¿Qué opina usted de ese cliché que se maneja a nivel incluso teórico aquí? La palabra que usted ha utilizado me parece justa. Es un cliché y por consiguiente es constantemente repetido, constantemente mostrado. Pero no es más que un cliché, no responde a la realidad. Esa clasificación en izquierda y derecha del MNR ha sido siempre totalmente artificial y ha sido una etiqueta colocada a la gente de acuerdo a las conveniencias del momento. mencionaré para tocar un extremo como ejemplo la estupidez por ejemplo de haber clasificado en el propio Valle de Clisa en Cochabamba dos aldeas una al lado de la otra a los habitantes de una aldea como derechistas y a los habitantes de la aldea que estaba a un kilómetro de distancia como izquierdistas. Esa etiqueta que determinó que en un caso le volaran su pozo de agua con dinamita y persiguieran a esa gente determinó en otro caso en un otro caso en el altiplano la destrucción de toda una aldea por derechistas por haber seguido electoralmente la candidatura de Walter Guevara no era más que colocación de etiquetas. No había ningún contenido de derecha ni de izquierda lo que fue la izquierda del partido entonces como ahora ocurre bastante con la izquierda tenía una frasiología revolucionaria pero no más que una frasiología revolucionaria y a mi juicio comenzaba por no conocer suficientemente las realidades geográficas las realidades básicas del país. Feldman por ejemplo en esa época yo me acuerdo muy bien se managloriaba de no haber pasado nunca del alto con respecto a su conocimiento así era y Feldman era un hombre de esa izquierda entonces era una izquierda artificial y la etiqueta de la derecha era igualmente artificial como son ahora esas etiquetas. En términos de medidas concretas quienes sostienen aquello de la izquierda y la derecha mencionan siempre tres elementos del periodo 56-60 estabilización monetaria el código del petróleo aprobado por el congreso y la significación de la COP paralela eso se diferencia estructuralmente ideológicamente del primer gobierno del MNR puede ser derecha del MNR en esos tiempos los tres temas que usted ha mencionado resultan del mayor interés para explicar ciertas cosas vamos a comenzar por la última que usted ha mencionado el co-gobierno de la COP que es lo que usted llama la influencia paralela de la COP no, perdón en el 56 se crea la COP la Corrub que era una organización que pretendía sustituir la central obrera boliviana en el momento en que se produce la ruptura si, eso los estructuradores y todas esas cosas ese era un problema digamos de control político del movimiento sindical que el doctor Siles puso en práctica para arrebatar en lo posible el movimiento sindical de manos de lechín pero ahí no había ningún problema ideológico ahí no había ninguna divergencia básica ideológicamente además no había contenido ni debate ideológico alguno era un problema de dada la significación política del movimiento sindical quien controlaba ese movimiento sindical si yo no lo puedo controlar totalmente pues lo divido y fue una división real de significación de magnitud pero no fue una división ideológica fue una división en búsqueda de un instrumento de control político personal pero antes que eso y viniendo a un tema que es de la mayor significación que usted ha señalado en ese periodo 52-56 la teoría del co-gobierno de la CON esa es una de las cosas que más daño hizo al proceso de la revolución nacional y esa es de nuevo la aplicación mecánica de un hecho histórico ocurrido en Rusia en 1918 todos sabemos que en Rusia hubo primero la revolución de febrero dirigida por Kerensky una revolución digamos democrática liberal y después la revolución de octubre y todos sabemos que por un cierto tiempo convivieron digamos ambos gobiernos y de ahí en adelante se han elaborado libros enteros el mejor que yo conozco en Bolivia es el libro de Zabaleta que es un teórico brillante del marxismo incluso del partido comunista que ha escrito un libro entero sobre este tema la idea era que en el proceso revolucionario pueden coexistir un gobierno que no es revolucionario y un gobierno que si lo es hasta el momento en que se impone el gobierno revolucionario pero esa no era más que una copia el co-gobierno de la COP no era más que una copia de un fenómeno histórico que ocurrió en otro país en otras circunstancias que no tenía aplicación posible en el país sin embargo fue la base de esa teoría entre comillas del co-gobierno de la COP que era un absurdo el proceso de la revolución requería como ahora se requiere de un gobierno central fuerte ideológicamente claro en su posición administrativamente eficiente políticamente unido eso querría decir que la co-gestión en este momento no es una solución válida la co-gestión no es una solución válida el gobierno gobierna o no gobierna el gobierno no se comparte la gestión del gobierno es una gestión del gobierno el gobierno puede utilizar a quien quiera a quien pueda a quien deba utilizar pero no como personalidad autónoma dentro del poder en otras palabras usted considera que esa ese poder dual refiriéndonos a Zabaleta es decir debilita la posibilidad real de ejercicio del poder del ejecutivo pienso más pienso otra cosa que eso pienso que es un absurdo pienso que fue un absurdo que esa pretensión de aplicar a Bolivia el concepto del poder dual la teoría del poder dual en que se podía tolerar un gobierno digamos como el de paz habría que suponer que era de la derecha mientras la verdadera revolución se imponga que es lo que ocurrió entre Lenin y como se llamaba el de la revolución de febrero en Rusia mientras se imponga el uno sobre el otro debía subsistir ese poder dual el poder de la con esa fue una de las cosas que más daño hizo a la revolución una de las cosas que más desconcertó a la gente una de las cosas que le quitó eficacia al poder revolucionario y eso no se puede repetir no se debe repetir si hay un país que requiere un gobierno bien estructural un gobierno central democrático pero fuerte un gobierno que tenga unidad interior un gobierno en que se aplique finalmente la frase de De Gaulle el gobierno es unánime por definición ministro que no está de acuerdo deja de ser ministro de alguna manera usted plantea la imposibilidad de un proceso revolucionario en la estructura ortodoxa de la interpretación marxista y cree en una solución democrática digamos demoliberal para Bolivia bueno si lo que usted quiere decir una revolución ortodoxa dentro de la teoría marxista si lo que usted quiere decir es aquí dictadura del proletariado gobierno socialista cuyo instrumento de operación es la dictadura del proletariado cuya base económica es la socialización o estatización de todos los medios de producción comenzando por la tierra que es el mayor medio de producción que hay en Bolivia pasando por todas las industrias por pocas y pequeñas que sean la minería que casi ya no necesita ser nacionalizada lo que queda sería el comercio exterior de importación y exportación yo creo que eso que es una ilusión romántica y si usted quiere generosa que se puede explicar en un muchacho de 20 21 25 años para un hombre serio que mira las realidades de Bolivia dentro de las limitaciones de su ámbito geográfico en el continente y en el mundo esa proposición es un absurdo así nomás claramente es un absurdo porque si se llegara a implantar no duraría tres meses no puede ni llegar a implantar nuestro signo fatal es la dependencia de un poder imperial en este caso la dependencia del norteamericano bueno signo fatal esa es una buena frase ¿no? yo no diría que se aplique a Bolivia una palabra de esa clase como una especie de caso único yo diría que el signo fatal para utilizar su palabra de todos los países pequeños en todas partes del mundo es una interdependencia que en algunos casos llega al extremo de la dependencia absoluta tomemos el caso de los países del Caribe hoy día que han pretendido hacer su revolución nacional y han venido a encontrarse con un régimen norteamericano infortunadamente que en mucho tiempo es de los más bueno de los más insensibles a esos procesos de revolución nacional o tome usted al otro lado Polonia el mundo evidentemente marcha a lo que podríamos decir una centralización una unificación del poder económico y político a la larga hay que pensarse nomás en términos a la larga nosotros no vamos a ver esa larga sin duda alguna creo que ni usted que es tanto más joven que yo es posible seguramente pensar en términos de tres o cuatro grandes estructuras económicas políticas en el mundo entre tanto la mayor parte de los países del mundo son dependientes y su signo fatal es ir formando parte de esas estructuras en ese sentido la frase de usted es justa cuando sí, sí, sí una frase un poco más de efecto corremos el peligro de olvidarnos de esa cronología histórica voy a volver a 1960 el momento en que se produce la ruptura en que usted determina la creación de una nueva organización política usted me comentaba fuera de este programa que le habían criticado el no haber hecho la lucha interna sin romper la estructura del MNR usted cree que fue acertado ese momento de eclosión en el que el partido se divide de cara a lo que ocurre posteriormente sí, ese es uno de los grandes problemas históricos a los cuales yo tengo que responder grandes en la escala pequeña de nuestro país por supuesto a los que yo sí tengo conciencia de que tengo que responder después del primero del primer periodo de gobierno del MNR y del segundo a mí me pareció que estábamos perdiendo un concepto básico de la revolución nacional que iba la pérdida de ese concepto iba a constituir su perdición a su vez su destrucción ese concepto era la alternabilidad en el poder eso que ha salvado la revolución mexicana todos sabemos que a partir de la revolución mexicana hay seis años de un gobierno y no más todos sabemos ese principio de sufragio efectivo y no revolución pero no todos sabemos y no reelección y no reelección sino reelección pero no todos sabemos algo que o si lo saben los que fueron dirigentes de la revolución presidente que intente reelegirse debe ser asesinado y se sorteaba en su propio círculo y eso ocurrió por ejemplo en tiempo de Cález ahora el problema volviendo a la MNR y volviendo al 60 es que para entonces ya el doctor Paz había llegado a la conclusión más o menos parecida a la de un rey de Francia la revolución soy yo y aquí no hay otro camino que la revolución soy yo ahora para mí el problema y eso vamos a desarrollarlo brevemente en un rato más era que tal concepto era básicamente destructivo del proceso de la revolución me parece que la historia me ha dado la razón que había que combatir y había que establecer la alternabilidad dentro del proceso revolucionario como la única garantía de continuidad como ha ocurrido en la revolución mexicana el error y esto es lo que me han dicho si fue un error fue un error táctico porque de lo que estoy hablando es estratégico es una cuestión de principios es una cuestión de orientación básica el error pudo haber consistido en no haber mantenido esa lucha dentro del MNR y haber fracturado el MNR por ese desacuerdo ese fue un movimiento un paso táctico que evidentemente puede objetarse eso siempre es reconocido que se puede objetar que acaso dentro del MNR esa lucha hubiese tenido más eficacia más posibilidad de éxito pero fue hecha en las condiciones en que fue hecha error o no el proceso histórico en ese proceso histórico nos encontramos en 1964 con el fin de paz y el fin del MNR por lo menos como gobierno en ese momento uno de los cargos si la palabra vale después de haber visto al doctor Guevara defendiendo el proceso democrático en 1979 y sobre todo en una actitud contraria al poder militar es el que ha contribuido ha colaborado o ha formado parte de gobiernos militares número uno como canciller del presidente Barrientos número dos como embajador en la ONU del presidente Barrientos y número tres como embajador en la ONU del presidente Bájaros ¿cómo explica el doctor Guevara esa participación? un poco una contribución al fin del MNR del 64 y una participación en gobiernos que aunque democráticos en el caso de Barrientos eran militares comenzaremos por el principio por el gobierno de Barrientos ¿no? el 71 el 61 61 después de la elección yo fui sañudamente perseguido el gobierno del doctor Paz envió 150 agentes de policía a Cochabamba que allanaron a las 3 de la mañana la casa de Misugro que era un hombre de 80 años que para aterrorizar a la gente en verdad teniendo la intención de hacerlo o no dijeron delante de mi mujer cuando lo vean disparen no llegaron a tomarme preso pero salí exilado 3 años a Chile exilado por el hombre para el cual había trabajado tanto había colaborado tanto desde la iniciación de la minera hasta el ejercicio de sus gobiernos no me tengo que quejar y no me quejo de eso cuando volví después de 3 años de ejercicio no me dejaron volver sino a Cochabamba y entonces estaba establecido como una mujer y dos hijos niños sea por lo que sea como proceso de intimidación o de vigilancia o de simple abuso y demostración de prepotencia cuando mi mujer salía a la calle en Cochabamba siempre la seguían dos o tres agentes del control político que la insultaban cuando mi mujer salía a la escuela en Cochabamba iban seguidos de agentes del control político y persona que entraba o salía de mi casa y uno casi no podía salir era tomada y llevada al control político para interrogarla a qué había venido con quién había venido qué había hablado conmigo era una situación imposible en esas condiciones yo he dicho muchas veces vuelvo a decirlo ahora públicamente si para liberarme de esa situación que era no sólo intolerable sino humillante hubiera tenido que pactar con el diablo hubiese pactado con el diablo en persona en esas condiciones vinieron a buscarme los militares con las características habituales ellos estaban reuniendo a los militares del gobierno yo me acuerdo de una reunión a la que fui en la casa de un pariente de parientes precisamente donde en la mesa de entrada habían todas gorras ya no había sitio alguno para poner nada más y yo me vi forzado a poner mi sombrero encima de las gorras era el único sombrero todas las demás eran gorras ese es diríamos el origen de mi participación el origen porque no es el total en este proceso de confusión de la revolución en este proceso de frustración revolucionaria en que los gobiernos militares tienen lo que podríamos decir una autonomía de la que habría que hablar por separado es una cuestión de la mayor significación he mencionado muchas veces en la televisión que me quiero ocupar de ese tema pero nunca hay espacio suficiente para eso yo participé en el gobierno de Barrientes como ministro en el gobierno constitucional de Barrientes como ministro de Relaciones y no me arrepiento no me arrepiento porque nunca he considerado ese un pecado político una transgresión de mi posición revolucionaria ni cosa por ahí y sobre todo porque en ese corto periodo de ministro de Relaciones que fue un periodo de meses metí a Bolivia dentro de la subregión andina dentro del pacto de Cartagena cuando yo llegué al ministerio de Relaciones con esta obsesión viniendo del Senado habiendo hecho incluso una especie de frase de efecto si Bolivia no forma parte del pacto de Cartagena de la subregión andina habría que trasladar a Bolivia a otra parte del planeta porque la subregión puede subsistir sin Bolivia y Bolivia no puede subsistir sin ser parte de esa organización de modo que al día siguiente de entrar al ministerio de Relaciones comenzamos serie de hilos que sería largo señalar en detalle aquí y acabé metiendo a Bolivia en la subregión en esos pocos meses permítame un paréntesis si hablamos de la frustración del proceso revolucionario y aceptamos que ya el MNR de alguna manera se había alejado de sus postulados iniciales en el final de su gobierno ¿qué podemos decir de Barrientos en cuanto a lo que significó para el sector obrero y en cuanto a lo que significó para la propia revolución ¿no fue realmente acaso una regresión del proceso? Barrientos es un personaje paradójico como persona y como político Barrientos como digamos un presidente antiobrero es casi el ejemplo Barrientos es el hombre de Villa Victoria que no han de olvidar a los obreros Barrientos es el presidente de la baleadura en Todos Santos que no van a olvidar a los obreros pero Barrientos es al mismo tiempo el hombre que mete a los campesinos en el escenario político en una proporción mayor que la minera que los hace actores por su propia conveniencia desde luego pero los hace actores del acontecer político nacional en una proporción mayor que la que el propio de Minera en ese sentido digamos Barrientos es paradójico ahora Barrientos no era ningún general Barrientos era un político eso era fundamentalmente si se trata de la regresión del proceso revolucionario yo diría el proceso revolucionario se había paralizado algo peor se había extraviado algo peor todavía se había envilecido Barrientos no fue más allá y de Banzer qué podemos decir un poco por esa función también de cargo que se le hace de haber sido embajador del general Banzer cuál es su opinión comenzaré por poner las cosas en su lugar históricamente yo fui embajador en las Naciones Unidas con cuatro presidentes eso muestra este país digamos la inestabilidad política me nombró Barrientos después de Barrientos vino Siles Salinas después de Siles Salinas vino Obando y después de Siles de Obando vino esa junta una junta de una noche y después de esa junta de una noche vino Torres y después de Torres vino finalmente Obando de modo que son seis digo Barrientos no de modo que son seis en ese periodo de mi embajada de las Naciones Unidas y cuando vino Banzer yo renuncié como había renunciado con cada cambio el gobierno de Banzer me aceptó las renuncias y fue entonces que me vino de modo que digamos formalmente se puede decir fue embajador de Banzer pero eso es un absurdo fue con Banzer que yo terminé mi embajada en las Naciones Unidas eso para poner históricamente las cosas en su lugar podría usted decir fue embajador de Barrientos fue embajador de Obando fue embajador de Torres fue embajador de Siles Salinas bueno ya todo lo cual es real pero de Obando no porque fue cuando de Banzer no la pregunta iba por supuesto porque la connotación política de Banzer al que usted se opuso luego buscaba maliciosamente una cierta implicancia después de Banzer viene todo este desafío democrático y mi pregunta le va a parecer pero grullezca después de lo que usted ha significado en este proceso y la pregunta es ¿cree usted en la democracia y por qué? el MNR del que usted forma parte y del cual es un teórico importante hablando en puridad si formalmente era democracia en la práctica era un partido de gobierno verticalista secante y violento contra los sectores oligárquicos contra lo que era la falange etcétera es decir no practicaba la democracia en puridad por eso mi pregunta esas características del MNR eran innecesarias el MNR ha hecho historia y ha subsistido a pesar de esas características que le eran totalmente innecesarias fueron innecesarios los campos de concentración fueron innecesarios los actos de violencia cometidos para que citar los nombres San Román fue innecesario no le hacía falta la revolución en absoluto fueron innecesarias esa cosa a la que se llevó a los obreros mineros que fue a la de vigilantes y cuidadores de los precios políticos todas esas cosas fueron innecesarias ahora se puede y México es una prueba digamos no acomodarse a los cánones formales de la democracia occidental de la democracia digamos que tiene la característica en primer lugar del cambio cada cierto periodo de individuos la alternabilidad en el poder más de un partido etc México es una democracia es una democracia sui generis que tiene la garantía de la alternabilidad en el poder y en eso es común con la democracia pero es un solo partido la alternabilidad es de los hombres y eso garantiza todo el movimiento interno la flexibilidad de la revolución mexicana y todo el mundo está de acuerdo en que México es una democracia en México hay libertad de prensa finalmente el partido de gobierno acaba por darle dinero y ánimos a los partidos de oposición para que bueno traten de ser partidos realmente ¿no? Si bien la ecuación no es del todo cierta pareciera que entre democracia y gobiernos de facto hablamos de civiles y militares no es absolutamente cierto pero en los últimos años en Bolivia esa contradicción se ha dado Carlos Montenegro en nacionalismo y coloniaje decía que no necesariamente un gobierno democrático garantiza el camino hacia un estado nacional verdadero y que muchos gobiernos de facto y militares contribuyeron a una nación mejor en el sentido del nacionalismo y luego el nacionalismo revolucionario ¿usted cree en esa tesis que incluye a los militares como parte de un proceso liberador en el caso de Bolivia? yo diría que hay un concepto de fondo que habría que aclarar nacionalismo y nacionalismo hay un nacionalismo dialéctico un nacionalismo revolucionario y hay un nacionalismo reaccionario históricamente hablando de grandes ejemplos Hitler se preciaba de ser nacionalista y lo era en la nación más con más caracteres nacionales como era Alemania con una cultura o una raza con características profundamente nacionales de una gran trayectoria en el tiempo Hitler era un nacionalista se sentía un nacionalista pero era un nacionalista que creía que ahí se acababa la historia en lo que él iba a hacer ese era el tope del proceso histórico Franco era un nacionalista Spinochet es un nacionalista y al mismo tiempo Gandhi y Nero son nacionalistas Cárdenas en México es un nacionalista ¿qué tienen de común? la palabra nacionalismo y nada más son antítesis el nacionalismo revolucionario es un proceso dialéctico que piensa que lo que se está haciendo es temporal en el proceso dialéctico esto va a ser cambiado ¿cuándo? es posible que tome más de una generación el lograr pero este no es el fin de la historia en el proceso digamos de reordenamiento de la economía como podría considerarse desde el punto de vista socialista la revolución nacional no es más que una etapa una etapa que va a ser superada y esa es la diferencia básica en ese campo yo nunca estuve de acuerdo con Montenegro volviendo al punto de partida y no estoy en paz no estoy ahora ahora mismo en paz con ese criterio ahora la participación de los militares fue populista y en muchos casos respondió a necesidades no respondió a la presencia sino para mantenerse en el gobierno para justificarse en el gobierno los militares tomaron medidas que eran necesarias en su tiempo por ejemplo la creación de yacimientos petrolíferos fiscales por toro pongamos un ejemplo conocido ¿no es cierto? por ejemplo en el caso de Bush o de Villaruel medidas tales como la construcción del oleoducto de Camiria a Cochabamba y de la refinería en Cochabamba la construcción del oleoducto al altiplano incluso del oleoducto hacia Arica con medidas tomadas o digamos obras hechas durante los gobiernos militares pero eso ¿eso qué quiere decir? ¿eso quiere decir que sólo ellos podían hacer eso? ¿eso quiere decir que era necesario que hayan gobiernos militares para hacer esas cosas que eran obvias que eran absolutamente necesarias que eran imprescindibles? Usted no cree en los militares en el gobierno usted ha planteado en general una posición antimilitarista en cuanto los militares dejan de cumplir sus funciones específicas ¿cuáles son las funciones específicas de los militares como usted las entiende? Yo diría que en su pregunta hay dos inexactitudes básicas en primer lugar yo no soy antimilitarista eso estrecha mi posición la disminuye como vamos a ver enseguida en segundo lugar mi posición no es mía es la posición del mejor y más grande teórico el más grande filósofo de los problemas militares que es un alemán general por la longitud que es von Clausewitz pongamos en sitio la pregunta y la respuesta de acuerdo a von Clausewitz el problema básico es cuál es la función de las fuerzas armadas que no sólo son ejército marina y aviación hay otras fuerzas armadas cuál es la función de las fuerzas armadas en la sociedad para entender el alcance de esta pregunta podemos digamos hacer la misma pregunta en otros campos cuál es la función de la medicina y de los médicos en la sociedad la respuesta parece obvia atender la salud de la gente hablando en general ¿no es cierto? cuál es la función de los agricultores producir alimentos y insumos para la industria cuál es la función de los arquitectos etcétera etcétera ¿no es verdad? ahora no hay que confundir la función con sus manifestaciones con alguna de sus manifestaciones estamos entrando aquí a un campo difícil en el cual tengo que pedirle a usted pero sobre todo al público una especie de esfuerzo de comprensión porque estamos entrando en un campo teórico que es muy importante no confundir la función con su manifestación la función del médico es atender la salud de la gente operar un riñón y sacarle una piedra del riñón es una manifestación de esa función usted no puede decir la función de los médicos es curar los cálculos renales es una manifestación simplemente ¿ok? está claro ¿no es verdad? ahora bien ¿cuál es la función de las fuerzas armadas en la sociedad? la respuesta de von Klaus-Sewitz es esta administrar la violencia física toda sociedad necesita de la violencia física y la necesita para dos cosas para la defensa exterior de esa sociedad y para el mantenimiento del orden interno en consecuencia hay dos clases de fuerzas armadas las fuerzas armadas dedicadas a la defensa exterior y las fuerzas armadas dedicadas al mantenimiento del orden interno las fuerzas armadas dedicadas al mantenimiento de la integridad territorial a la defensa actúan intermitentemente porque la guerra nunca es eterna la guerra es temporal y circunstancial en consecuencia las fuerzas armadas que son ejército marina y aviación destinadas a defender el territorio y la sociedad contra el enemigo exterior tienen una función intermitente porque la guerra no es eterna y además su función es aniquilar al enemigo ganarlo destruir al enemigo mientras que las fuerzas armadas que actúan internamente son permanentes porque el orden público la defensa de la propiedad la defensa de la ley son permanentes la policía en consecuencia que es el nombre de la fuerza armada interna es permanente y su función no es aniquilar a la sociedad ninguna sociedad es enemiga de sí misma su función es proteger mientras que la función de las fuerzas armadas dedicadas al exterior es aniquilar al enemigo son dos diferencias básicas ahora bien por estas características por este digamos esta especie de embrollo ideológico teórico las fuerzas armadas no deben nunca de acuerdo al propio von Clausewitz determinar sus funciones las funciones de las fuerzas armadas siempre deben estar determinadas por sectores de la sociedad fuera de las fuerzas armadas en otros términos contra quien se emplea la violencia física cuando se emplea la violencia física porque se emplea la violencia física están fuera del ámbito de la atribución de las fuerzas armadas exteriores o internas sólo queda el cómo sólo queda el cómo y eso es administrar la violencia física cuando llega el momento en que el poder político ha determinado esas cosas de acuerdo a la conveniencia de la sociedad cómo administrar la violencia física esa sí es su función cómo hacer la guerra dónde hacer la guerra cuáles armas utilizar cuáles campos de batalla elegir todas esas son sus funciones ¿y qué dice nuestra constitución? ahora nuestra constitución a ese respecto es híbrida de un lado al establecer las fuerzas armadas son esencialmente obedientes establece este principio de von Clausewitz pero del otro lado les atribuye la función de proteger la función constitucional el orden público interno a las fuerzas armadas encargadas no a las policías sino a las fuerzas armadas encargadas de la defensa exterior y esta es una incomprensión y quiero elaborar rápidamente un poco más de este concepto que no es solamente nuestro la mayor parte de las constituciones latinoamericanas y la última aprobada en España tiene esa hibridez le atribuye a las fuerzas armadas una función que no tienen en los Estados Unidos que no tienen en Inglaterra que no tienen en Francia en que se parte del principio de que su función es administrar la violencia física y en consecuencia deben ser siempre un instrumento obediente ahora lo de malo y ahí viene lo que yo le decía no soy antimilitarista lo de malo del problema militar es que no es que los militares nuestros no han estudiado nunca esto y no comprenden este problema que se les enseña en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia desde el primer día que entran a la escuela militar aquí no es que los civiles no entienden ese problema es que los políticos civiles no perciben esa esa concepción filosófica básica que da a las fuerzas armadas una función en la sociedad por la cual ellos no pueden y no deben nunca utilizar la fuerza determinando ellos mismos cómo se la administran usted es amigo de plantear las cosas desde un punto de vista realista usted ha sido presidente del país a afrontar un problema muy concreto con las fuerzas armadas ha sido derrocado por el ejército ¿cómo los bolivianos nos adecuamos a las fuerzas armadas que tenemos en nuestra actual circunstancia política? ¿por qué nos tenemos que adecuar a las fuerzas armadas los bolivianos y por qué no hemos de adecuar las fuerzas armadas a la realidad boliviana a las necesidades bolivianas? y en su pregunta ahí está lo que podríamos decir la no percepción de estos conceptos filosóficos básicos buscamos adecuarnos a la realidad de las fuerzas armadas cuando lo que debemos buscar es adecuar las fuerzas armadas a la realidad del país y eso significa muchas cosas muy concretas ¿quién conoce los programas de los colegios militares? ¿qué civil conoce los programas de los colegios militares? y esos programas deben ser redactados por el poder político no por los militares porque se está a través de esos programas a través de la formación de los adolescentes se está creando el instrumento de la sociedad para administrar la violencia física cosa que es siempre muy peligrosa en consecuencia es la concepción total del Estado la concepción civil la concepción política la que debe primar en los programas de los colegios militares permíteme que sea insistente usted me menciona una cierta incomprensión del plano teórico y por eso la pregunta pero yo vuelvo a insistir usted cuando tuvo el cargo más importante de este país trató de adecuar las fuerzas armadas a la realidad nacional y el resultado es de todos conocido un poco en el pragmatismo de la acción en la confrontación hoy por hoy diremos en la confrontación de la josa hace pocos días el ministro del interior tuvo que salir precipitadamente del congreso en función precisamente de esa sombra es decir en términos cortos podremos cambiar esa relación mental en función del ejército para cambiar esa relación mental eso que podríamos llamar preponderancia del ejército en las fuerzas armadas lo primero que hay que cambiar es la concepción civil respecto a las fuerzas armadas por ahí hay que comenzar hay que comenzar cambiando la constitución la ley orgánica de las fuerzas armadas la ley de administración militar toda la legislación militar cambiando ¿cómo? ¿por quién? por los que manejen el estado pueden haber sido pueden ser militares retirados no hay problema pero para que usted vea esta diferencia de percepción en los Estados Unidos nunca un militar puede ser ni ministro de defensa ni ministro de marina aviación los tres subsecretarios llamaríamos nosotros nunca un militar puede ser ni siquiera retirado a menos que su retiro sea de 10 años mínimo ¿qué le muestra eso? que el manejo de las fuerzas armadas de este instrumento que administra la violencia física nunca puede estar a su merced en sus manos ¿eh? en ese concepto un poco de que los civiles nos encontremos con esa realidad es decir invirtamos los términos como usted los plantea hoy por hoy y esta última pregunta tiene que ver con nuestra realidad inmediata nuestra democracia afronta muchos riesgos afronta muchos problemas usted mencionaba en un momento dado que el doctor Paz Estensoro determinó en algún momento como aquel rey francés la revolución soy yo el doctor si les tiene que decirnos a todos la democracia soy yo y esta pregunta tiene que ver un poco uno con esas sombras militares que estamos empezando a percibir dos con propuestas de elecciones en 1984 jugando un poco con esos conceptos tan vagos de lo que es la constitución en este momento tres con la propuesta de una sustitución que se llama golpe constitucional y otra serie de juegos de palabras que pueden ser realidad por eso la pregunta el doctor si les debe decirnos a todos y debemos creerle la democracia soy yo yo creo que si el doctor si les nos dijera eso se equivocaría pero al mismo tiempo y por contradictorio que parezca yo creo que en las presentes circunstancias la continuación del doctor si les hasta la finalización de su periodo es la única garantía del proceso democrático y de su repetición posterior porque yo quiero responder a su pregunta con una serie de otras preguntas que están hechas sin ninguna intención personal preguntas que quiero que se responda al público que nos escuche para probar que en este caso las ligas son la coincidencia del doctor si les como presidente y del mantenimiento de la democracia es real yo les diré primera alternativa el doctor si les desaparece digamos por arte de magia por renuncia por lo que sea la alternativa es el señor pasamor constitucional no es verdad la pregunta es al público a usted como a todos los demás es una solución mejor no quiero yo opinar obviamente pero el señor pasamor también desaparece por arte de magia o por cualquier otra arte la respuesta es el doctor Julio Garret de nuevo las mismas preguntas y la estabilidad posible del proceso democrático en manos de cada uno de ellos el doctor Garret desaparece la alternativa es el doctor Claude presidente de la cámara de diputados estoy hablando en términos constitucionales porque todo esto es pura teoría la posibilidad es que si desaparece el doctor si les la alternativa no sea ninguno de ellos que la alternativa tenga gorra y grados de general está bien o de coronel o de coronel para el caso no es cierto entonces digamos esta es una situación en la cual yo le pregunto a la gente es o no real que la presencia del doctor Siles con todo lo que se dice y se dice mucho no es verdad con todo lo que se dice no viene a ser la única perspectiva de mantenimiento de la democracia y de la repetición democrática si él dura como debiera durar hasta el 86 ¿hay algo mejor? el doctor Walter Guevara me ha quitado la prerrogativa de las preguntas y las ha tomado para terminar este programa preguntas que por supuesto considero son fundamentales son pertinentes en muchos sentidos yo quiero agradecer encarecidamente a don Walter Guevara Arce el habernos concedido estos minutos de conversación esclarecedores en el sentido histórico en el sentido político y en otros muchos sentidos las preguntas quedan para todos nosotros por supuesto creo que es el televidente quien tiene que responderlas sobre todo en circunstancias políticas como las que está viviendo la nación en todo caso queda abierta la invitación cordial para que ustedes estén con nosotros en un nuevo jueves en de cerca por supuesto nosэj en el mismo jueves vamos a seguir de aquí la misma vamos a seguir con nosotros nuestros de acá queremos respaldar para nuestra y Gracias. 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 Gracias.